¡Miren! ¡Están grabándonos! ¡Hola! ¡Llevas a Navidad! ¡Y estamos decorando nuestro pinito! ¡Bienvenidos a un nuevo video de... ¡Ser Estrella! ¡Ser Estrella! ¡Ser Estrella! Nosotros somos Jess, Leira, Emilio, Monse ¡Y terminamos nuestro pinito! ¡Wow! ¿Ya sabes lo que le vamos a pedir a Santa? ¡Sí! ¡Acabamos nuestra cartita! ¡Producción! Unos momentos después... ¡Ya terminó mi cartita! ¿Ustedes también ya acabaron? ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Vamos a doblarla! ¡Ah! Yo siempre le pongo para Santa a ustedes Yo le pongo de... ¡Monte! Yo le pongo para Santa de Monte Digo de... ¡Para Santa de Laira! ¡Aquí hay una cárcel que tiene un huellito! ¡Ah! ¡Tenemos nuestro buzón! ¡Digo a directo al polo norte! ¡Pero! ¡Tenemos un sistema de tuberías muy avanzado! ¡Que va de aquí hasta el polo norte! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Faltan las gallitas y la leche para Santa! ¡Yo tengo morita! ¡Tengo jugo! ¡De mando! ¡Yo tengo... ¡Un plátano! ¿Qué es lo que yo no tengo, mamá? ¡Papita! 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 ¡Ahora solamente queda esperar! ¡Esperar! ¡Uuuu! ¡Dormir! ¡Uuuu! ¡Vamos para que para el superman! ¡Súperman! ¡Uuuu! ¡Súperman! ¡Súperman! ¡Suena y el flasor! ¡No! 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 ¡Uuuu! ¡Cuántos regalos! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Venga todos! ¡Wow! ¡De navidad! ¡De navidad! Ahora sí. Ahora no. Me encantan los Slimes de ser estrella. Lo voy a hacer mañana. Lo vamos a juntar, lo van a hacer muchos. ¡Me acabo de ser estrella! ¡Wow! ¡Yo no tengo! ¡Ay, yo tengo! ¡Inciencia! A mí también me trajo la laptop. ¡Me trajo la laptop! ¡Qué feliz! ¡Wow! ¡Santa se acabó la comida! ¿Ya vieron? ¡Sí! Tenía mucha hambre. ¡Sí! ¡Oye, Emilia! ¿A ti qué te trajeron? ¡Emilio! ¿Qué te trajo? No lo quiero enseñar. Es algo especial. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Qué es? No, le trajo nada santa. Sí le trajo algo. Le trajo un papel. ¿Y por qué te trajo nada más esto? ¿Te portaste mal? ¡Sí, la verdad! Cantando trae regales a los niños que se portan mal. Trae carbón, un rollo o nada. En la noche me levanté y agarré la comida de San. ¡Oh! ¡Ya me voy a contar bien! ¡Oh! Usa lo que te trajo. Aprovecha tú, René. Emilia, no te preocupes. La Navidad es una época para compartir. Ten, te comparto mi playera. Yo te voy a prestar mi laptop, ten. Yo te voy a prestar mi kit de Slime. ¡Selfie! ¡Sí! Santa quiere ser youtuber y yo le voy a ayudar. Subiré muchos videos donde hable de Navidad. ¡Santa quiere ser youtuber! Bueno, esperemos que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! Ya los baile se suscribieron. Comparte y dale like. Selfie con Rodolfo el reno. Traime muchos caramelos. Es la Navidad. Santa quiere ser youtuber de verdad.